Hace unos años reseñé Suspiria, debatiblemente la película más famosa en la filmografía de Dario Argento, pero hoy me toca reseñar su ópera, esa no, prima. Luchello de los plumes de cristal o The Bird with the Crystal Plumage es la primera película dirigida y escrita por Dario Argento, y esto es un yalo, y uno de los mejores. Esta es una película de 1970 con música del legendario Ennio Morricone, actualmente se encuentra disponible en Shodder, y la misma trata sobre el escritor americano Sam Dalmas, interpretado por Tony Musante, quien es el único testigo del intento de asesinato de una mujer en una galería, el cual podría estar vinculado a un asesino en serie. Y algo que me encanta de esta película, tras verla varias veces este año, de hecho, es lo agradable que son los personajes, cosa que no puedo decir en otros filmes de Argento, como la de las cuatro moscas. Los personajes en esta película son genuinamente agradables de ver, y la trama de esta película es uno de los mejores misterios que Argento hizo, empezando porque la película nos hace cómplice al abrir desde el punto de vista del asesino. Y nos vemos a este asesino con gabardina, que es algo que Argento toma de Blood and Black Lace, y lo establece como parte de la iconografía de los yalos con esta película. Este asesino, el cual no vemos, usa guantes, usa gabardina, usa sombrero, y él está siguiendo a una joven. Y luego nos enteramos que es la tercera víctima de este asesino. Y de una manera estilizada, que luego estaríamos viendo en filmes como Black Christmas, Halloween y Friday the 13th, Argento establece su asesino en la primera escena, y luego nos enseña al protagonista, que es este escritor americano en Roma, que tiene bloqueo de escritor, y el cual está a punto de irse de regreso a Estados Unidos con su pareja o su amante. Pero que al ser testigo del intento de asesinato de una mujer en una galería, como una pieza tan importante de esta investigación, le quitan el pasaporte, así que él no se puede mover de Roma. Por lo que él empieza a investigar por su cuenta, y eventualmente la policía también, ¿verdad? La policía lo está observando, o sea, ellos saben que está investigando, pero una de mis secuencias favoritas, casi al principio, después de que lo interrogan, vemos que él sale del cuartel de la policía, y esta escena en las calles de Roma, con una neblina súper exagerada, porque Argento, desde su primera película, presenta un estilo que su estética y su atmósfera va por encima de lo que es real. Y esta es una escena que personifica eso a la perfección, de una manera incluso tímida, si podríamos decirlo así, para hacer su primera película, que después podríamos volar en cantos, en suspiria y en infierno. En esta escena, en donde él está caminando por esta neblina, hay una señora, y de momento alguien le intenta atacar por detrás, y pues la película establece varias cosas, porque a la misma vez está la investigación de la policía pasando, y el asesino se comunica con la policía, y está intentando matar a Sam, y hay una secuencia de persecución que está en la madre, una vez ya Sam, pues está más colaborando con la policía, uno de los policías que está, ¿verdad?, para protegerlo, es asesinado, lo atropellan, y hay esta secuencia espectacular de persecución, en donde Sam está tratando de huir de un asesino, al cual vemos en la cara, podemos asumir que no es el asesino real, porque había otra persona con él en el carro. Y entre todo esto también el asesino per se sigue matando mujeres, y aunque podemos ver esto como un diálogo simple de manera superficial, la película habla sobre otras cosas, y recuerda a Psycho, que si bien Psycho es un peliculón, Psycho tiene ciertas deficiencias, específicamente en su acto final, y como explican la psicosis del personaje, esta película hace, o toma notas de Psycho, y hace lo propio con, ¿verdad?, con ese concepto, que luego veríamos 10 años después a De Palma haciendo en Dress to Kill, y en toma una escena de esta película, que es el asesinato en el ascensor, que a la misma vez es tomada de Psycho, so, es como que, ¿qué cool es saber decir? Sam empieza a investigar las muertes, y esto se convierte en una obsesión que lo ayuda a poder escribir, y termina en una tienda de arte de antigüedad, en donde trabajaba la primera víctima, si no me equivoco, y consigue esta pintura rústica y grotesca, la película hace su trabajo de enseñarnos que el asesino tiene la pintura verdadera, porque lo que es Sam tiene una copia en blanco y negro, y hay una conexión, y hay una complicidad entre el público, lo que sabe el público, que es más que lo que sabe el personaje, pero a la misma vez no es mucho más, simplemente que presenciamos el punto de vista del asesino, pero no sabemos su identidad, y entre eso vemos al asesino yendo a matar a su cuarta víctima, y hay policía cerca, pero aún así la mata, y vemos titis, que son parte integral de lo que es un slasher, aquí vemos esta secuencia espectacular, no solamente por las titis, sino porque tiene este punto de vista desde el punto de la víctima, que está chilling en su cama, y está fumando, y de momento deja el cigarrillo, y cuando mira a la puerta está el asesino, y ahí está su gestión sexual, que también es parte de los slasher, en esta película, que fue súper impresionante de ver, y técnicamente como oyendo la filmó, toma slash planos que él decide hacer en la madre, honestamente, freaking lover. Y lo mismo puedo decir de la quinta muerte de una mujer en esta película, que es esta secuencia que demuestra la afinidad por esta figura geométrica y esta arquitectura, que después veremos en todo su esplendor en Suspiria, en esta secuencia, en donde una joven está yendo a su apartamento, y vemos estos triángulos, que son parte de la arquitectura del edificio, donde ella vive, y tiene que pasar por una escalera, y está oscuro, pero a diferencia de la neblina del intento de asesinato de Sam, aquí utiliza la oscuridad, y es bien, bien utilizada, y es bien atmosférica, y es bien densa esta escena, al punto de que cuando ya tenemos la escena del ascensor de su muerte, pues uno está al borde de la silla. Y para mí ese es el punto mayor de la película, en cuanto a todo su misterio, todo su horror, lo gráfica que es, para mí ese es el highlight. No es que no haya momentos buenos después de esa parte, pero ciertamente su segunda mitad se vuelve un poco caricaturesca, porque establece un personaje que se llama Soul Long, que era un pimp de una de las víctimas, ¿verdad? Hay un par de personajes que son caricaturescos, incluyendo a Soul Long, incluyendo a Fiona, y el pintor. Y esas secuencias, pues, puedo vivir o no vivir sin ellas, pero obviamente están tan bien integradas en la historia que sería imposible quitarlas. Es la parte más débil de la película, pero eso nos brinda una secuencia que está espectacular, que es cuando Sam está a punto de irse para Estados Unidos, porque el asesino lo amenaza de que va a matar a Julia, que es su pareja, el balón del pintor, que está a varias horas, ¿verdad?, fuera de donde se está quedando, y el asesino intenta matar a Julia, y es una escena bien, bien tensa, porque empieza con un penos view del asesino entrando a este edificio, que es establecido desde el principio de la película, que estaban a punto de demolerlo, y de momento Julia sale y ve al asesino, o sea, no se le ve la cara, pero ve la silueta del asesino, y sale corriendo y se encierra, y el asesino intenta entrar al apartamento, y es una secuencia que logra ser bien tensa, y demuestra que los personajes, aunque quizás no eran los más profundos del mundo, si son lo suficientes agradables para el público, uno crea un aprecio hacia ellos, y crea una conexión hacia ellos, que hace que te importe si les va a pasar algo o no. No he hablado de la música de Ennio Morricone, esta vez, como me senté a verla para reseñarla, ya había visto esta película tres o cuatro veces, esta vez que me senté a reseñarla, pues lo hice con la computadora, haciendo notas, la música de Ennio Morricone me encanta, porque es bien percusiva, y utiliza la percusión para crear caos y tensión acentuada, ya sea por instrumentos de viento, o por voces, o por el bajo, o por, ¿verdad?, más otros instrumentos, pero me freaking encantó cómo es utilizada la música, y cómo la música eleva esas secuencias de tensión, y hace que todavía hoy en día esta película sea intensa, y todos los elementos se atan de una manera tan espectacular, y de cierta forma, en su tesis, esta película iguala o supera a Psycho. En su ejecución, no, los personajes son amigables, los personajes, uno se encariña con ellos, pero no es el masterpiece escrito que es Psycho, pero sí tiene un gran valor, y es uno de los mejores Yali que tú puedes ver. Si tú no has visto nunca esta película, es de las mejores de Argento, y eso es decir mucho, porque Argento tiene varios clásicos, y este es uno de los mejores Yalos que existen, así que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar al ave de las plumas de cristal, una B+. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios, y también déjame saber cuál es tu Yalo favorito. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike de CinePR, y será... ¡Hasta la próxima!